Cuanto más profundo vas, más espeluznantes son. Estás a punto de viajar a las profundidades más oscuras del océano y comprobar si esta afirmación es cierta. ¿Son las criaturas que viven allí tan aterradoras como la gente piensa? Desciendes 40 metros bajo el agua. Presta mucha atención a la parte inferior debajo de tus aletas. ¡Uf, rayos! ¿Qué es esa cara aterradora medio escondida en la arena? Ese es el Astroscopus gutatus. Puedes ver a este pez en el este de los Estados Unidos. Se entierra en la arena hasta que se acerca una presa desprevenida. Entonces la criatura de pesadilla le da una descarga eléctrica al pobre animal y se lo come. Te mueves más profundo, a 70 metros bajo la superficie. Ahí es donde ves a una criatura colorida e hinchada, de no más de 30 centímetros de largo. Es el tubícula chusco. Al principio el pez parece inofensivo. A menos que sea provocado. Cuando este animal está agitado, abre su enorme boca para defenderse de los depredadores. Esta táctica de defensa es un espectáculo digno de contemplar, sorprendente y aterrador. Afortunadamente, el pez no es una amenaza para las personas. La criatura que ves a continuación puede vivir cómodamente en aguas poco profundas, pero la encuentras a una profundidad de 300 metros. Ni siquiera necesitas preguntarte por qué el animal es llamado estrella frágil de espinas cortas. A diferencia de las estrellas de mar, que se arrastran lentamente por el lecho marino, esta criatura se mueve rápido. Mueve sus brazos largos y flexibles para ir del punto A al punto B. Su cuerpo está protegido por una capa dura de carbonato de calcio. También llamadas estrella serpiente, estas criaturas son pequeñas y caben fácilmente en rincones y pequeñas grietas en las rocas. A una profundidad mucho mayor a los 600 metros, te encuentras con el calamar gigante. Durante mucho tiempo, se pensó que era una criatura de leyendas en lugar de un animal real. El calamar gigante fue captado por primera vez en cámara en 2001 y es exactamente tan grande como su nombre lo indica. Los ojos de la criatura son del tamaño de balones de fútbol y el calamar en sí puede pesar hasta 270 kilogramos. Casi 900 metros por debajo de la superficie, otro animal de aspecto espeluznante te asusta. Es algo rojo y bastante pequeño, no más de 30 centímetros de largo. Cuando te acercas a la criatura, parece bastante dócil o tal vez simplemente indiferente. El calamar vampiro, ese es el nombre del animal. Parece un paraguas con tentáculos. Ni siquiera produce tinta, así que déjalo en paz. Poco después, a una profundidad de mil metros, te encuentras con el tiburón cortador de galletas. Esta criatura es un parásito. Se adhiere a grandes peces, delfines, ballenas y a veces incluso a personas. Luego, usando sus dientes de sierra cuidadosamente dispuestos, extrae trozos de carne del tamaño de una galleta. Este desagradable animal brillante no crece más de 51 centímetros y vive en la zona del crepúsculo del océano. A una profundidad de mil metros, la luz se convierte en algo raro y valioso. Los animales que viven tan lejos de la superficie tienen que desarrollar características inusuales para sobrevivir. Así es como el pez duende terminó con una cabeza transparente y dos ojos en forma de barril supersensibles. En este momento, casi como siempre, apuntan hacia arriba, lo que permite que los peces vean presas potenciales. Y a ti. Casi 1.200 metros por debajo de la superficie, ves algo caído y hundido. El pez gota no tiene esqueleto ni músculo. Su carne gelatinosa permite a la criatura sobrevivir a una increíble presión de agua. A pesar de su apariencia, el pez gota es depredador de emboscada. Por lo general, yace muy quieto en el fondo, esperando que una presa desprevenida nade. Vas un poco más profundo y ves una criatura que parece particularmente espantosa. El tiburón duende detecta a la presa con su hocico. Las aterradoras mandíbulas de la criatura están unidas a ligamentos elásticos. Cuando algún animal se acerca demasiado, el tiburón catapulta su boca hacia adelante para atraparlo. Si tu boca pudiera hacer lo mismo, podrías comer cosas que cuelgan a 18 centímetros de tu cara. Incluso más profundo que eso, a 1.500 metros, observas a otro miembro de la familia de los tiburones. El tiburón anguila parece una anguila demasiado grande, pero sus branquias están alineadas con una franja roja en los bordes, de ahí el nombre. La horrible boca de la criatura tiene 25 filas de dientes afilados hacia atrás. 300 en total. El tiburón prefiere flotar en el agua, esperando a que su presa se acerque. Luego, ataca como una serpiente. De repente, ves algo que brilla intensamente como una bombilla eléctrica. Pero después de acercarte, retrocedes horrorizado. La criatura parece una anguila mejorada, equipada con dientes de gran tamaño. Ese es el pez dragón de aguas profundas, que puede vivir a una profundidad de 1.800 metros. Los procesos químicos que ocurren dentro del cuerpo del pez producen un misterioso resplandor rojo. Este resplandor se usa para comunicarse con otros peces. Y a la misma profundidad, encontramos a otro habitante de las profundidades marinas. Su característica más destacada es una enorme boca. Gracias a ella, el pez pelícano puede tragarse entera a su presa. Su estómago puede expandirse a un tamaño aterrador cuando necesita algo grande. A una profundidad de 2.000 metros, te encuentras con una criatura de aspecto enojado, con una caña de pescar sobre su cabeza. Es el lofiforme de aguas profundas. El animal tiene una espina dorsal inusual, aunque solo la usan las hembras. Sobresale por encima de su boca y tiene un señuelo en la punta, adminísculo luminiscente que atrae a sus presas. El lofiforme tiene una boca tan grande y su cuerpo es tan flexible que puede tragar animales del doble de su tamaño. Estás a 2.100 metros hacia abajo cuando ves otro pez que brilla en la oscuridad. El pez dragón negro es una criatura astuta. Tiene sus órganos productores de luz dispuestos a lo largo de su vientre. La espeluznante criatura también tiene brillantes linternas junto a los ojos. Ayudan al animal a encontrar presas y atraer parejas potenciales. A la misma profundidad también ves un enorme bicho bola. Pero a diferencia de la criatura que puedes encontrar en tu jardín, esta mide al menos 51 centímetros de largo. Este es el isópodo gigante y de hecho está relacionado con la cochinilla, así como con los cangrejos y camarones. Estas criaturas pueden parecer algo aterradoras, pero son inofensivas. Se dan un festín con otros animales de aguas profundas solo después de que estos han fallecido. A una profundidad de 4.000 metros, notas que el fondo del océano se ha vuelto un poco esponjoso. Eso es porque está cubierto de gusanos zombies. Estas criaturas rara vez llegan a medir más de 5 centímetros de largo y aún así pueden descomponer animales bastante grandes. Así de fuerte es el ácido que producen. La apariencia plumosa de los gusanos los hace parecer plantas, pero la verdad es que estas criaturas mastican huesos duros como una piedra de los animales más grandes del mundo, como las ballenas. El pez gridai casi te vuelve loco de miedo poco después de esto. Esta criatura tiene un par de grandes placas ovaladas verdosas en la parte superior de su cabeza y no tiene ojos en absoluto. Los expertos creen que estas membranas óseas detectan la luz proveniente de los depredadores, salvando la vida de los peces. Ahora estás a 5 kilómetros por debajo de la superficie y es ahí cuando ves algo extraño en la parte inferior. Definitivamente es un pez, pero está parado en el fondo del océano sobre tres patas largas y rígidas. Ah, es el pez trípode. Más curioso que aterrador. Esta criatura se ha adaptado a la oscuridad casi completa, renunciando a su visión. Tiene que depender de la vibración y el tacto para detectar a la presa. Y luego, el pez usa sus aletas como manos para transportar la comida directamente a su boca. No tienes tiempo para profundizar más antes de ver al pez sin rostro. Esta criatura ligeramente desagradable no tiene ojos y su boca, con una sonrisa de Mona Lisa, está debajo de su cuerpo. El cosc sin rostro, que es el nombre oficial de la criatura, fue visto por primera vez hace más de un siglo. La siguiente vez que sucedió fue apenas en 2017. Una vez que hayas alcanzado una profundidad de 10 kilómetros por debajo de la superficie, verás pepinos de aguas profundas. Estas extrañas criaturas son mucho más grandes que sus parientes de aguas poco profundas. Pasan la mayor parte de su tiempo en el fondo marino. Pero si necesitan escapar de los depredadores, son capaces de alejarse nadando. Los pepinos de aguas profundas tienen un color violáceo brillante, patas diminutas y tentáculos que rodean la boca. Mmm, qué lindo. La pregunta es, ¿por qué estas criaturas de las profundidades marinas se ven tan aterradoras? La vida es muy diferente allí, en el fondo. Una tremenda presión de agua, falta de comida y oscuridad constante. Tienes que adaptarte para sobrevivir en condiciones tan extremas.